Hola, ¿cómo están? Estamos acá en Taller Link. Hoy día vamos a mostrar el proceso de blindaje de un auto. Esta empresa de blindaje Armour International, que es colombiana, y Taller Link es el instalador oficial. Así que vamos a hablar con el dueño del Taller Link, Agustín, que lo conozco hace un tiempo, y después vamos a ver cómo el proceso, y le vamos a preguntar aquí a los amigos colombianos, que son los expertos, en qué consiste el proceso de blindaje y hasta qué aguanta. Así que no se pierdan el video, porque va a estar tremendo. Está guapa esa máquina, chula. El otro día cuando fue la reunión, o sea, no tanto, pero... Sí, la tenía un rato y... Pero bueno, el otro día cuando fuimos al Mustang Club, y esa también. Pero está ahí así, todo el rato, y por último te puedes... Sí, tirame un poquito para que... Ya, pues aquí estamos con Agustín, el dueño del Taller Link, y nos va a explicar cómo partió el tema del blindaje, y por qué empezaron con el tema de la instalación de Kevlar, en los autos. Hola, hola. Acá estamos instalando blindaje. Esto empezó porque se nos acercó una empresa de seguridad chilena, llamada Gemiscan, que ellos están importando blindaje desde Armor, Colombia, que es una de las empresas más grandes del mundo de blindaje liviano en autos. También tienen blindaje de chaleco antibalas, blindaje de vidrio, blindaje neumático, y otros proyectos determinados. ¿Y en este específico qué aguanta en general? ¿Aguanta un bombazo, por ejemplo? No, este es un blindaje que es grado 3, es un blindaje que sirve para pistolas, 9 milímetros... Y eso, eso, es un blindaje ultra liviano, que viene preformado desde fábrica, y eso lo hace mucho más impenetrable porque no tiene los traslapes, que son las uniones entre una de las piezas. Claro, cada pieza va preformada al chasis del auto y no hay uniones entre ellas. De hecho, aquí tenemos la pieza y es súper liviano, solo el tiro. Eso es otra de las fortalezas de este blindaje, que le agrega un menor peso al... 200 kilos, me habían dicho. Entre 200 y 250 va dependiendo del modelo del auto. ¡Suscríbete al canal! Aquí atrás tenemos el auto desmantelado para que lo puedan ver. Están trabajando ahora y haciendo la instalación de las placas de Giebler. Estas son las placas de Giebler y vienen prefabricadas para el auto. Ahí les voy a preguntar a Fernando para que nos explique un poco el proceso. Estas son las Ram Flats que le ponen a las llantas con plástico para que cuando se pinche o le disparen o lo que sea, el auto pueda seguir robando. Mira, está desmantelado entero. Acá están por dentro las placas de Giebler. También blindan los vidrios. Eso sí, no se blinda el motor. Va todo blindado por dentro. Y aquí estamos con Fernando. Fernando Pinilla, de Colombia. ¿Directamente Colombia? Exactamente, Colombia. Los expertos en blindaje. Sí, así es. ¿Hace cuánto tiempo en Armour? 24 años vivo trabajando en Armour, instalando el sistema 3D, 3G, totalmente modular. Como lo han visto ustedes, ningún tipo de uniones, totalmente liviano y 100% garantizado y protegiendo la vida de las personas. ¿Este proceso cuánto se demora más o menos? En la instalada nos demoramos alrededor de unas 3 a 4 semanas de instalación del proceso. La instalación del vehículo va pegado con cigaflés, que es lo que utilizamos. ¿Qué es el cigaflés? El pegante que se utiliza. Y va totalmente cubierto, pieza por pieza, y va proformado. Otra cosa, no tocamos las piezas del vehículo. No se corta la carrocería, ni se corta la estructura interna del vehículo. O sea, la pieza queda montada entre la parte interna y externa del vehículo sin hacer corte. Exactamente, la pieza queda totalmente interna, sin hacer ningún tipo de corte en el vehículo. Que es lo que nosotros nos dedicamos a hacerlo. Totalmente diferente como lo hacen las otras empresas. Buenísimo. Ahí les voy a mostrar un video de Fernando haciendo la instalación y ahora vamos a instalar adelante el... Vamos a instalar el video posterior, vamos a organizar un poco el video posterior de la quinta puerta. Vamos a hacer el pegue y vamos a mirar el proceso como se hace. Eso, veámoslo porque es bien entretenido. Uno es el condensador del aire, el condicionador, y el otro es el radiador. ¿Qué es el bol que le pones como radiador para el aceite de dirección? Esos son los enfriadores, los enfriadores de aceite, también está el enfriador de la gaja, el aceite de la gaja. Se van agarrando desde la gira y esto lo empiecen. Vale 36, se lo ponemos. 5.5, ve bien. Creo que es 5.5, dice. La plancha de vidrio, o sea, ¿cuánto cuesta? O sea, porque me imagino si te pegan un balazo en el vidrio, cambiar el vidrio. Claro, seguro. Pero tienes que traer, pero no sale. Hay que importarlo directamente de Colombia. El cristal cuando lo impactan, sí, toca traerlo, claro. Si le llega una piedra al cristal, se... Se va a crear. Se vence. ¿Cómo lo llaman? Se hacen líneas, se vence. A ver, pero... Pero no se cambia. Depende del daño, sí, depende del daño que tenga, se puede cambiar. pero por lo general casi no los cambia depende del daño que tenga el cristal en taller link están suspendidas las mascarillas en taller link están suspendidas las mascarillas y estamos haciendo el proceso para pegar el cristal de la puerta trasera es el como se llama el plaz cica flex le llamamos chica flex Se pasó la experiencia, nunca había visto un auto desarmado así con todas las placas de Kevlar que tenía puesta. Estaba hablando ahí con uno de los compadres colombianos que he trabajado en la empresa hace harto año y me decía que los políticos usaban allá para moverse dentro de la ciudad grado 3 de protección y grado 7 para moverse por carretera entre ciudad y ciudad. Y grado 7 tiene defensas contra bombas, metralletas y calibres con grado mucho más alto. Así que bueno, esperemos una semana y veamos cómo termina el auto y veamos si podemos también hablar con la persona que trajo estos productos para venderlos en Chile y que nos cuente un poco cómo es la instalación y a quienes generalmente le han hecho este tipo de servicio. Igual están empezando con esto, así que bueno, veamos. Nos vemos la próxima semana, chau. Una semana después. ¿Cómo están? Me compré auto nuevo No, mentira, aquí estamos Nuevamente en el Q8 Después de casi 5 semanas Que partió el blindaje Y quiero mostrarles como terminó el resultado Porque de verdad no se nota que estuviera blindado Excepto por los Por los vidrios, las ventanas Pero el resto del auto Queda realmente como original Entonces ahí vamos a estar mostrándole Todo el auto Y antes de eso Esto, el juguetito Esto no lo conocía pero Interesante la La cámara 3D Ahora si cerramos las puertas se va a notar mejor Agarra toda la información de alrededor Y hace como un Un render del espacio Bueno ahí les vamos a estar mostrando imágenes Pero como se puede ver No se nota que tiene blindaje Lo único que se podría notar acá Es que tiene un marco De acero esta ventana Y tiene 20 milímetros de grosor Pero aparte de eso Y bueno El brazo hidráulico extra que le pusieron Es que obviamente la puerta queda mucho más pesada De hecho el auto Aumenta como 200 kilos Que tampoco es tanto Para todo el blindaje que le hicieron Pero aparte de eso Las ventanas El auto pareciera hasta el original Y ni se nota que tiene el El queblar Así que eso Ahí también nos mandaron Fernando El instalador de Colombia Nos mandó unos videos Haciendo pruebas con martillo y todo De como funciona el blindaje El vidrio Vamos también a subir Un video con Como le disparan al auto Y como se comporta el blindaje Miren por ejemplo El vidrio No sé si Bueno no tenemos Como hacer la comparación Nada con el vidrio arriba De repente Este arriba no está blindado De hecho no blindaron Nada del techo Ni nada del piso Solamente la cabina Por las partes laterales Y atrás Y frontal Pero se nota Se nota la diferencia Del espesor del vidrio Y bueno También acá Esta pieza está con Con queblar Y esta no O sea todo lo que es Motor Igual se puede Lo que me contaban Es que igual se puede Blindar Los neumáticos También como les habíamos mostrado Tienen Tienen el RUNFLAT El sistema RUNFLAT Que en el fondo Es como un plástico Que va dentro del neumático Y en el caso Que te lo pinchen Igual puede seguir funcionando Y tiene agarre y todo El único inconveniente Que me contaban Es que Una vez que hay que cambiar El neumático Se puede seguir usando El mismo RUNFLAT El mismo plástico Que va por dentro Del neumático Pero hay que traerlo A un taller Con experiencia Para hacer el cambio Bueno Lo otro Como el blindaje Del kevlar Y el vidrio Que tiene 20 milímetros De grosor Es mucho más pesado Quedó con dos brazos Hidráulicos Este era el original Y este era el brazo hidráulico De la asistencia Es completamente Una mini UC Y vamos a hacerlo sentado Como si fuera Muy real ¿Listo? Perfecto ¿Listo? Vamos a hacerlo A ver ¿Cómo te pareció? Bueno Cuidado 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 Hay que verlo Por aquí Dentro Ah Nada Nada Claro Increíble Cuidado 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 Cuidado